El tema del día sin dudas y durante el resto de semana y posiblemente el fin de es la reunión entre Hipólito Mejía y Danilo Medina y lo primero que tenemos que decir es bueno ahí no se puede plantear que ellos hablaron sobre este tema es decir no se puede vender como primicia y el que lo haga es decir que venda la primicia de lo que hablaron en verdad Hipólito y Danilo está literalmente hablando mintiendo ahora eso no significa que a través de la reflexión y el análisis no podamos llegar a descubrir la verdad o picarle bien cerca escuché a varios colegas analizar esta reunión y caramba me sorprendí porque hay un punto que no se ha tocado y que es el que voy a develar en la parte final de este comentario quizás el único aspecto que faltó por tocar a la hora de tratar de señalar de qué fue la conversación y por dónde fueron los tiros de los intereses que tocaron los expresidentes pero voy con lo que pudo ser señores el aspecto número uno es el hecho de que fue una reunión de más de una hora una reunión de esa longitud revela que había temas importantes que tocar y que no se trató solamente de un simple saludo o de una visita de cortesía una reunión de más de una hora oigan bien más de una hora es una reunión o encuentro en el cual se van a despachar varios temas con la intención de dejarlos sellados que no va a reunirse durante ese tiempo tratándose de dos personas con sus agendas y cuando digo agendas me refiero a lo siguiente danilo medina insiste en poner orden en la casa en el pld e hipólito tiene que asegurar que su hija carolina mejía actual alcaldesa sea sí o sí la candidata presidencial del prm en el 2028 ahora bien de qué pudieron conversar ambos vamos con los temas que están en el tapete uno de ellos es el tema del ministerio público y la justicia independiente particularmente descarto de forma categórica que ese haya sido el motivo por el cual se reunieron sin embargo veo que todo el mundo está tratando el tema como de que tanto hipólito como danilo se reunieron para tramar algo en contra de luisa binader o para ponerle un stop a algo que quiera ser el presidente la reforma constitucional le favorece a danilo punto uno hipólito mejía que no es un loco que se conoce perfectamente cómo funciona el poder no le va a pedir a danilo que se oponga públicamente a esa reforma sabiendo él que la misma le conviene al expresidente que posiblemente si todo sale bien en frente a su hija por la candidatura presidencial en el 2028 en caso de que ella sea la candidata del prm porque es casi seguro a no ser que ocurra un giro totalmente inesperado que en efecto danilo si sea el candidato en el 2028 pero yo lo pongo al revés y porque en vez de pensar que hipólito fue a tramar algo junto a danilo en contra de luisa no podemos pensar lo contrario es decir que que hipólito mejía fue donde danilo a llanar el camino para algún tema de cara a los intereses del gobierno por ejemplo la reforma fiscal en un momento en el cual lo que necesita el presidente luisa binader es precisamente un consenso para pasar esa reforma ahora si ese fue el motivo de la reunión tenemos que llamarle a las cosas como son porque no es verdad que hipólito mejía va a ir con las manos vacías a buscar el consenso de danilo para pasar la reforma y cuando digo pasarla no me refiero a ningún juego en el congreso porque el presidente en ambas cámaras tiene mayoría vasallante no me refiero a que él no va a ir con las manos vacías en el sentido de que no va a pedirle lisa y llanamente que apoye al presidente en eso en ese tipo de conversaciones en ese tipo de acercamiento siempre hay un comentario que deja claro que quien recibe tiene la puerta abierta para beneficiarse de algo es un código de la política algo así como lo siguiente no porque el presidente está un poco preocupado danilo con el tema de la reforma tú que ha sido presidente tú que lidiaste con una reforma sabes perfectamente lo que significa eso para para la estabilidad del gobierno a ti te pasó en el 2012 tú lo recuerdas danilo verdad que sí pero pues mira el presidente está en eso yo sé que han pasado cosas danilo pero hay que ayudarlo danilo hay que entenderlo hay que comprender la situación hay que ayudar al presidente danilo el presidente necesita que tú por lo menos no te opongas a esto por lo menos ese tema danilo déjalo pasar y créeme que el presidente sabrá tomar eso en cuenta danilo y en dado caso yo me encargo de eso una conversación en esa línea para garantizarle a danilo medina que su gesto será recompensado con que con dinero yo no sé con algo bueno con alguna jugada desde el poder es posible o agregar un favor en contra de su auténtico adversario que es leónel fernández esa es una posibilidad de razón o motivo de la reunión entre danilo y hipólito pero lo que yo decía al principio y que es el punto que ha pasado solapado es el hecho de que están los nombramientos del nuevo gobierno y ya el presidente dijo en su semanal que entre esta semana y la próxima comenzarán a salir los nombramientos para nadie es un secreto que el presidente luis abinader a diferencia de su primer gobierno no se ha mostrado muy receptivo no es que le haya dicho que no a todo pero en esta ocasión en estos próximos cuatro años el presidente luis abinader de cara a la gente cercana a hipólito que pudiese ser nombrada el caramba no está muy displicente se está tomando su tiempo buenas tardes mi nombre es agustina nuñez raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dije una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don entonces particularmente me planteo que esta reunión al igual que ocurrió a inicios del primer gobierno porque ya la gente olvida hipólito se reunió con danilo al principio de apenas asumiendo el poder luis abinader ya que ahora se repite la visita y a mí me parece curioso que se repita precisamente en un espacio de incertidumbre en donde el propio hipólito mejía ha trascendido le solicitó al presidente abinader que al menos en el caso de díaz morfa se quede dos años más en el ministerio de defensa lo que planteo es que esta reunión bien podría estar relacionada a los nuevos nombramientos recordándole el presidente hipólito mejía el peso e influencia que él tiene no en el partido no se pierdan en eso no el peso e influencia que él tiene de cara a los ojos los ojos del resto de la sociedad y de las situaciones que le pueden generar al gobierno ciertas acciones del presidente mejía esa es una lectura que introduzco dentro de las tantas razones o motivos por los cuales se pudieron ver las caras bueno pues yo agrego esa a propósito de que he visto que nadie ha relacionado el hecho de los nombramientos que están ya por venir por llegar según el propio binader con esa visita que hizo el ex presidente mejía a danilo una visita que supuestamente estaba pendiente que según plantea julio martínez pozo danilo había había como reculado porque se estaba en tiempos de campaña y que finalmente fue el propio hipólito según dice él que forzó eso forzó ese junte ahora de lo que sí podemos estar todos seguros es de que ahí se trató un tema o varios temas sumamente importantes señores oigan otro que entiendo que pudo ser también o hipólito va a consultarle a danilo su amigo estratega político mira cómo tú ves la cosa qué tú crees danilo esta reforma constitucional que tú sabes que tenemos que apoyar tú crees que luís esté interesado en reelegirse para un tercer periodo que tú olfatea danilo entonces hipólito escucha y reflexiona en base a lo que le dice el ex presidente danilo medina es posible estoy también aquí conjeturando es posible que la razón de esa visita sea conocer la impresión de danilo medina en torno a la reforma constitucional y salir de ahí con un escenario un poco más claro de lo que se deba hacer en el futuro de cara al proyecto de su vida pero reitero lo que dije al principio quien se pare frente a una cámara como loco viejo literalmente hablando aseverando que sabe lo que hablaron ellos dos está mintiendo no nos queda más que tomar en cuenta cuáles son los temas que están en la agenda nacional e ir decantándose por cada uno a mí me seduce la idea de los nuevos nombramientos y también el hecho de que el propio hipólito mejía se interese en conocer qué lectura le da danilo al tema de la reforma constitucional porque si hay algo que hipólito necesita saber aunque luis abinader no se lo diga es cuál es el motivo detrás de esa reforma constitucional y saber si es una reelección inmediata o si simplemente luis abinader se quiere ir con la posibilidad de volver a candidatearse cuando él lo disponga gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte dale like en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 36 1